bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta oportunidad vamos a ver cómo se comporta un notebook que tiene un procesador intel core i3 un m350 que corre a una velocidad de 2.27 gigahertz este procesador es de el año 2010 tiene dos núcleos 4 hilos un tdp de 35 watts y en estos gráficos podemos verificar en qué lugar se encuentra dentro de dentro de su familia vamos a ver cómo se comporta este procesador en el renderizado de un vídeo en calidad full hd para ver cuánto tiempo demora y para que ustedes puedan ver cómo se comporta este procesador frente a esta tarea bueno como comentarios personales puedo decirle que si alguien quiere hacer vídeos en esta calidad para youtube u otras plataformas vamos a ver que el tiempo que toma en renderizar estos vídeos es bastante elevado por lo cual como consejo personal ya que he estado haciendo vídeos en este procesador para los que quieran iniciarse en este mundo de efector vídeos les recomiendo que obviamente si no tienen recursos no tienen dinero para actualizar cierto su gama de computador de notebook obviamente les va a servir para el renderizado pero obviamente tendrán que esperar mucho tiempo para poder renderizar sus vídeos lo bueno es que mientras estoy renderizando vídeos puedo realizar las tareas dentro del computador y puedo navegar por internet puedo jugar estos juegos retro por mientras que estoy renderizando y en su defecto cierto hacer otras cosas otras actividades por mientras de que está ahora trabajando en el programa pero en general obviamente lo importante si es el tema de que el renderizado queda bien pero sin embargo para producir vídeos en masa para producir cierto en más rápido los vídeos obviamente el procesador obviamente está hablando de una tecnología de 10 años atrás hoy estamos ya en procesadores de décima generación entonces la diferencia es obviamente abismal pero para los que tienen digamos esta gama de procesadores esta gama de computadores se puede hacer algo se puede trabajar se pueden hacer cosas se pueden efectuar esta calidad de vídeos que digamos que hoy en día es lo básico que se necesita para subir vídeos en en buena calidad pero para trabajar ya en calidades de 2k a 4k ya obviamente el procesador no le da no le da el procesamiento de la imagen para que puedan trabajar bien los vídeos entonces obviamente habría que pensar ya en adquirir procesadores de mayor gama pero a futuro tengo pensado en efectuar pruebas con este mismo mismo notebook ahora cambiando el procesador aumentándole la memoria ram y verificar cómo se comporta en cuanto a los tiempos estamos realizando un vídeo de 8 minutos con 30 segundos y vamos a ver cuánto es lo que se demora obviamente después trataremos de hacer la misma tarea y verificaremos cuánto tarda en renderizar ahora con las actualizaciones que pienso hacer entonces para que bueno analicen de que se pueden hacer cosas se pueden hacer estas tareas y se puede hacer algo la verdad los computadores siempre se le puede hacer algo estos computadores antiguos se les puede actualizar el procesor entonces esa es una ventaja que hoy en día los con los notebooks que están saliendo obviamente los procesadores vienen soldado a la placa y no permiten hacer estas actualizaciones entonces se le puede dar una segunda vida a un notebook antiguo también cierto vimos cómo cambiar en otro vídeo el disco duro a un estado sólido y la diferencia igual es importante entonces se le pueden hacer unas pequeñas mejoras invirtiendo poco capital aprovechando las plataformas como aliexpress donde pueden adquirir elementos a muy bajo costo y pueden darle una segunda vida a su computadora pueden potenciar un poco pueden hacer de que les sirva para hacer cosas así que eso para que lo tengan lo analicen y de que pueden hacer cosas con esta gama de computadores vamos a ver ¡Vamos! 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 Y bueno, nos veremos en otro video. Gracias por ver el video